Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde los estudios de este canal en Nueva York a tres cuadras de las Naciones Unidas y tenemos un invitado muy especial, se trata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Presidente, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muchas gracias a usted y mi saludo a todos los televidentes. Esta semana tuvo lugar el primer encuentro en el llamado diálogo en Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y algunos representantes de la oposición. Todo se ha hecho a instancias de UNASUR, de los cancilleres de UNASUR. Uno de los ministros de UNASUR es la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, el presidente Santos, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia ha impulsado este diálogo. ¿Es esto un éxito de la política exterior del presidente Juan Manuel Santos? Lo que ha sido un fracaso que deshonra a Colombia es la debilidad de nuestro gobierno frente a los atropellos de Venezuela contra los derechos democráticos. El difunto presidente Chávez incitó al odio de clases. Vino la quiebra de las empresas de Venezuela. Se pauperizaron los trabajadores. El año pasado la inflación fue del 56. Los ingresos de los trabajadores del 10. Las calles están inundadas de sangre por acción de la tiranía de Maduro. Las tiendas desabastecidas, vacías y las cárceles llenándose de disidentes. Y el gobierno colombiano incumpliendo con la Carta Democrática, olvidándose de su tradición de respeto y reclamo por los derechos democráticos, simplemente por temor a reacciones de la FARC, para no indisponerse con la FARC, no ha dicho nada. En Venezuela hay un problema de violación democrática profundo que a todos nos afecta. Tenemos derecho a reclamar a nuestro pueblo hermano porque la dictadura de Venezuela ha albergado terroristas colombianos. Y porque la Carta Democrática no solamente obliga a preservar y cuidar la democracia internamente, sino a hacerla respetar cuando otros signatarios de la Carta la irrespeten. O sea que lejos de ser esto un logro de Santos, su opinión es que Santos se ha quedado corto en la reacción que ha debido tener ante la crisis de Venezuela. No se ha quedado corto. Maduro ha dicho que le ha prestado el mejor servicio, que ha sido su mejor apoyo. Mientras la tiranía de Venezuela ha estado pisoteando los derechos democráticos, Santos le ha ayudado a esa tiranía, todo por temor a la FARC. Si usted repasa antecedentes, Colombia en la época del doctor Alberto Lleras, con toda altivez, rompió con la tiranía de Cuba. Colombia hizo parte de los países que pedían que Pinochet permitiera un camino de regreso a la democracia. Y aquí el conjunto de países que exigieron a Fujimori unas nuevas elecciones, las que llevaron a la presidencia al presidente Toledo. Y en esta ocasión, Colombia ha violado su tradición democrática porque el presidente Santos teme a todo aquello que pueda indisponerlo con la FARC. El grupo terrorista de la FARC y Nicolán Maduro son asociados. Entonces, el presidente Santos no se atreve a indisponerse con el terrorismo de la FARC a través de reclamar a Venezuela por su reiterada violación de los derechos democráticos. El gobierno de Santos está negociando con las FARC, con la guerrilla en La Habana hace más de un año. Ahora han dicho las FARC que son partidarias de una asamblea constituyente una vez termine ese proceso, si es que se firma la paz. Santos está en contra. Él dice que no debería haber asamblea constituyente porque podría borrar de un plumazo todo lo que se pacte. Y además, usted sabe que las constituyentes uno sabe en dónde empiezan pero no en dónde terminan. Usted, sin embargo, se ha mostrado partidario de la constituyente. ¿Por qué y para qué? No, estás equivocado, estimado periodista. Yo he dicho que de ninguna manera constituyente con terroristas. Ahora, lo que uno no sabe... Sí, constituyente, pero sin gente de las FARC. Yo tampoco. Yo no creo que esa sea la solución. Los programas sociales que se quisieron sacar adelante en el país, que venían sacando adelante nuestro gobierno, pudieron haberse impulsado bajo el texto de 1886. Y habrían necesitado unas pequeñas reformas. Esto es, el país no tiene que estar a toda hora derogando la constitución, menos con el terrorismo. Lo que me parece preocupante es que cuando lo escucho a usted, estimado Juan Carlos, muy asertivamente decir que el presidente Santos está en contra de la constituyente, hay unos sectores que conversan con él y que salen a decir que lo están convenciendo de la constituyente con la FARC. A lo cual nosotros nos oponemos, porque es muy importante que lo sepa la comunidad internacional. A Colombia no se le puede tratar como una dictadura, ni al terrorismo colombiano como una insurgencia en contra de la dictadura. Colombia no es una dictadura, es una democracia respetable. Y Colombia no tiene una insurgencia, tiene un narcoterrorismo. ¿Por qué vamos a tocar nuestra constitución a través de una asamblea con el terrorismo? Estoy en desacuerdo. Presidente, la revista Semana, la más importante de su país, trae en su última carátula un titular que es la paradoja de Santos. Y Semana señala un fenómeno que han mencionado muchos analistas y es, aparentemente Colombia va bien y trae estadísticas. La inflación el año pasado fue de menos del 2%, el desempleo está en el 10,7%, la pobreza se redujo en dos puntos en el año 2013 con respecto al 2012. Aparentemente todo va bien, pero sin embargo Santos no repunta nunca en las encuestas. Las elecciones presidenciales son el 25 de mayo y si usted ve, casi siempre en primera vuelta obtiene el respaldo de alrededor del 25% de los colombianos. Incluso en segunda vuelta, si llegara a haber una segunda vuelta, en términos generales se le aparece ganándoles a los demás candidatos, excepción hecha de Enrique Peñalosa, un hombre más bien independiente para que lo entiendan los televidentes. ¿Por qué cree usted que Santos no repunta en las encuestas si supuestamente el país va bien? ¿Usted me quiere referir a esos indicadores y me daría la oportunidad de reaccionar frente a cada uno? Desempleo 10,7%. Esto es, venía bajando velozmente en nuestro gobierno. El problema que tenemos ahora es el siguiente, en las grandes ciudades colombianas el desempleo ha bajado porque los jóvenes se han tenido que refugiar en el transporte informal. Esa no es creación de empleo. Por ejemplo, es tan grave el tema que no hay aumento en la afiliación efectiva al sistema de pensiones. Por lo menos un 25, 35, 40% de los supuestos nuevos empleos no aparece afiliado a la salud ni a las cajas de compensación familiar. ¿Me quiere decir los otros indicadores? ¿Inflación menos del 2%, el aumento de precio de menos del 2%? No, eso no es significativo. El país venía bajando. El gobierno nuestro bajó del 8 al 3, al 2. Y pobreza, la reducción de 2 puntos, también que fue del 30,6% en el 2013, se redujo en 2 puntos con respecto al 2012. ¿Usted sabe cuánto se reducía en los últimos años de nuestro gobierno? ¿Cuánto? No el 2%, el 4.8%. ¿Y usted sabe qué ha pasado con el coeficiente Gini de distribución del ingreso? En grandes curvas colombianas se ha empeorado. ¿Otro indicador? Esos son los tres que entra de la revista Semana esencialmente. Entonces, en su opinión Santos ha fracasado en la política económica. Por supuesto, Colombia iba mucho mejor. Colombia iba mucho mejor. ¿Cómo así que ahora que le dejamos esa bonanza de hidrocarburos? Y hace horas tuvieron que echar 500 trabajadores de una empresa porque uno le dudo llevar 30 días paralizado por acciones terroristas. Cuando le estoy grabando a usted este programa, tenemos hoy una enorme tristeza. Siete integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia han sido asesinados por la FARC. Y ahora me llegaron unas fotos de dos civiles asesinados en Cartagena del Chaira, escabrosas, escabrosas. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Que se puede decir que el país va bien? Miren, en nuestro gobierno bajamos de más de 3 mil secuestros a menos de 300. El año pasado hubo 305. ¿Usted sabe cuánto ha crecido la extorsión denunciada? De 1.400 a casi 4.000 casos. Pero, Presidente, Santos argumenta, por ejemplo, que él ha tenido los mayores éxitos en la lucha contra la guerrilla porque dio de baja a Alfonso Cano, el jefe de las FARC, a Juan Ojo Hoy, el jefe militar. Y aparte de eso, argumenta que periódicos como el Wall Street Journal, que es muy importante, dicen que la economía colombiana es muy atractiva y va bien. Esto de la economía podría ir mucho mejor. Ya le conté las fallas, pero para hablar de los grandes operativos militares, él no creía en eso. Eso lo hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia con su heroísmo, el heroísmo de las Fuerzas Armadas del cual se valió Santos y de nuestra política de seguridad democrática para que lo eligieran presidente. Entonces venía una fuerza inicial de atrás que logró producir esos hechos. Y mire cómo está el país hoy, deteriorado en materia de seguridad. Vaya usted a Arauca para que vea otra vez el imperio narcoterrorista de la FARC y el ELN, o al Caquetá, o al Cauca, o a Nariño, o a esa montaña del Catatún, donde el presidente Santos ha abandonado a los campesinos y en lugar de tener políticas para el sector agropecuario, está negociando entregarle una zona de reserva a la FARC. El país nuevamente ve el crecimiento de los cultivos de droga. El campesinado se tiene que refugiar en la minería ilegal porque no ha encontrado apoyo del gobierno. Hombre, hace poco iba yo a la zona donde la FARC derribó un helicóptero hace poco y me decían, no, es que aquí volvió el imperio de la FARC. Y en esa zona la FARC está haciendo desocupar las fincas porque el paso siguiente es exigirle al complaciente Santos, presidente, exigirle otra zona de reserva. Presidente, su candidato, y aquí nos quedan ya pocos minutos, el candidato del Centro Democrático es Óscar Iván Zuluaga, quien fuera su ministro de Hacienda. Sin embargo, en la mayor parte de las encuestas, cuando usted lo enfrenta al presidente Juan Manuel Santos, pues hay una diferencia notable, digamos, de entre un 26% y un 18%, un 15% a favor de Santos. Era de 25, 30. Pero la diferencia sigue siendo importante. Es importante, y en una segunda vuelta, en las encuestas, reiterativamente, reiteradamente, el presidente Santos vence a Óscar Iván Zuluaga. Es cierto que faltan varios días, las elecciones, repito, son el 25 de mayo, y como usted bien sabe, como dice algún líder británico, una semana en política es una eternidad. Pero usted no cree que la candidatura de Óscar Iván Zuluaga no floreció. Bueno, primero Juan Carlos, yo no soy analista de encuestas, pero uno guarda algo en la memoria. En el mes de diciembre, los medios de comunicación santistas, que ojalá no sigan cometiendo el error de darle todo ese protagonismo a la FARC para que después llegue el castrochadismo y los explote. Los medios de comunicación santistas ponían a Santos ganador en la primera vuelta. Más del 50%, Óscar Iván 8%. Poco a poco, la credibilidad de Óscar Iván ha venido avanzando, y el país ha venido descubriendo que en el presidente Santos no hay manera de tener credibilidad. En toda la parte de credibilidad de Santos lo ha bajado de más del 50 al 26, y la credibilidad que Óscar Iván Zuluaga fija, en cada ocasión que la opinión pública lo escucha, lo ha subido del 8 al 18. Y hay una encuesta muy seria de Yankelovich que ya muestra que en una segunda vuelta le ganaría Óscar Iván Zuluaga al presidente Santos. A parte de esos datos, sin embargo, la mayor parte de los analistas consideran que quien puede pasar una segunda vuelta sería Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. De pronto pasa él con el presidente, con Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted cree que de pronto pasan Son Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga que dejan a Santos con fuera? Con Lucía Ramírez. Nosotros en el Centro Democrático miramos al país con tranquilidad. ¿Por qué le estamos ofreciendo una candidatura presidencial de un hombre decente, firme, creíble? ¿Sabe qué dijo hoy la FARC? Salieron enfurecidos contra Óscar Iván Zuluaga porque ha dicho que no puede haber impunidad, porque la impunidad lo que hace es generar nuevas violencias. Yo dije, bueno, esto confirma que Óscar Iván, al no ser el candidato del terrorismo, es el candidato de la seguridad, es el candidato de la paz, es el candidato de la libertad. Qué bueno que Óscar Iván no sea el candidato ni de la FARC ni del castrochavismo, sino el candidato de la seguridad y de las gentes que quieren tener en Colombia un país para el trabajo honrado. Si a segunda vuelta pasan Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa, ¿apoyaría usted a Enrique Peñalosa? Yo tengo mucha fe en la candidatura que estamos impulsando, la de Óscar Iván Zuluaga, porque Óscar Iván Zuluaga es un ser humano que genera credibilidad, ha tenido un gran desempeño en su carrera en el sector público y en el sector privado. A diferencia de lo que está pasando con la economía ahora, que está empezando a dar tumbos, Óscar Iván Zuluaga cuando lo terminó el Ministerio de Hacienda, dejó una economía en gran avance, le dejó esa herencia al presidente Santos y tiene corazón social. Su propuesta educativa y de salud y de vivienda es un conjunto de propuestas sociales formidables.